Sí, en eso sabíamos todos allá, pero yo me enteré, cuando me vine acá también todos se enteraron de todo que tenía el chico. ¿En algún momento le dijiste a tu expareja, tené cuidado, que no le pase nada a las nenas, es una persona con antecedentes? No, porque yo cuando yo quería hablar conmigo, plata, 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 que le pasaba, pero más de ahí, cuando yo intentaba hablar para ver si no podía solucionar, me atacaba el tipo, me amenazó a muerte, amenazó a mi mamá, amenazó a mi papá, a todo el mundo, me puteó, todo. La persona que hoy está detenida te amenazaba a vos. Sí, y ahora tengo todos los audios, tengo todo guardado en el teléfono mío, así que estoy esperando que pase mi hija y para ir a la fiscalía. Ella está estable, está grave, pero está estable, y no nos dice que se va a morir o que no se va a morir, pero ellos siguen luchando, haciendo lo posible para sacarlo adelante, y eso me da fuerza para seguir y seguir esperando el milagro. ¿Qué fue lo que le dijeron los médicos? Los médicos me dicen que ella lo que tiene es perforado, o sea que desde el primer momento que entró, entraron con un cuadro, que ellos dijeron que se cayó, que tiene, ¿cómo se llama? Algo en la sangre, una infección en la sangre, y empezaron por ahí, después empezaron a revisar los médicos, iban encontrando cosas y cosas, perforaciones en el intestino, hematomas en todo el cuerpo, inclusive la boca, parte de eso, y al sistema de eso, después ya descubrieron que ella fue, no sabe la doctora si ella fue, no puede decir, que si fue, como se dice, carnal, o algo lo indujeron en el ano, que fue por el ano, por eso todo tiene por dentro destrozado. Y si tiene que pagar por lo que hizo, porque yo creo, estoy convencida que ella fue cómplice de lo que ha pasado, porque ella nunca trabajó, que digan que ella, porque se fue a trabajar, dejó los nenes en poder de esta persona extraña, no lo creo, porque nunca trabajó. Imagino que uno espera que se dé la fe y que pueda salir, y en ese momento, ¿te lo imaginás? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a suceder? ¿Lo que estás pensando vos como padre? No, no, yo prefiero llevar a mis hijos allá donde yo vivo y estar con ellos, y criarlos yo, y... No, no, no.